Música 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 Y ser extrao, y ser extrao, y ser extrao Y ser extrao, y ser extrao, y ser extrao Cuando a la zona de una palmera Busco esconderme en el nudo sol Ladrigos viejos, cruzan mi espalda Y ser extrao, y ser extrao 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 Y ser extrao Y ser extrao, 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 y ser extrao Y ser extrao